Francia se encuentra bajo emergencia de ataque, el nivel más alto de alerta en el país, que permite una movilización excepcional de recursos en un plazo limitado. 7.000 soldados están desplegados por todo el hexágono hasta nuevo aviso. El Museo de Louvre y el Palacio de Versailles fueron evacuados el sábado a raíz del estado de alerta. Las autoridades consideraron que la seguridad de los edificios se había visto comprometida después de que el museo recibiera amenazas de bomba por escrito. La estación de tren parisina Gare de Lyon fue evacuada tras el hallazgo de una posible botella explosiva, según informó la policía. También en alerta máxima, Chipre sigue recibiendo a cientos de personas que abandonan Israel en barco o aviones militares. Se espera que este domingo lleguen más de 2.000 personas a la isla, que se encuentra a unos 250 kilómetros de la costa israelí. Varios países europeos han pedido a Nicosia apoyo logístico para la breve estancia de sus nacionales en el país antes de regresar a casa.